¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Muy feliz y hermoso, maravilloso día. ¡Hasta mi gente hermosa de levántate! Vamos a levantarnos con ánimo, con ganas, con energía. Hoy que estamos a 13, día miércoles, día de mercurio, y tenemos la lunita menguante en el signo de Aries. Válgame, no podemos quedarnos con las ganas este día de arriesgar, de hablar, de expresar, de comunicar. Vamos a andar todos como niños hermosos, haciendo muchos sueños realidad. Hoy te invito a que hagas un tip muy interesante. Vas a escribir todo en presente, lo que tú necesitas, absolutamente todo, pero en presente. Créetela, aunque no te haya llegado tuya, créetelo. Lo escribes en presente, en una hoja blanca, lo pones en un sobre blanco, lo cierras y lo pones abajo de tu colchón. Vas a ver que muy prontito tus sueños, deseos y anhelos se van a hacer realidad, porque hoy es un día especialmente mágico. Y voy con las recomendaciones astrológicas. Mi querido Aries, tienes la propuesta interesante en cuestiones laborales de hacer algo nuevo y diferente. También se marca un romance, un reencuentro, un inicio o una formalización de relación. Para los Tauro, la oportunidad grande de poner las cartas sobre la mesa en tu familia, para que de esta forma cada quien haga lo que le corresponde y dejar que el corazoncito sea el que hable. Para los Géminis, las transformaciones y los cambios que tú estabas esperando están frente a ti en estos momentos, así que quítate la antifaz de los ojos y ve las cosas exactamente en el nivel que se encuentran. Cáncer está tejiendo grandes ideas, grandes oportunidades y grandes ocurrencias. Es muy buen momento de utilizar tu creatividad, porque está súper desarrollada. Es un proyecto muy importante que te va a dar grandes beneficios a muy corto plazo. Leo está pasando por un proceso de alianzas, de crecimiento, de maduración, de abrir ciclos importantes en su vida y también muy buen tiempo para arreglar situaciones crediticias o financieras. Virgo, no te la tomes tan en serio, mi amor. Recuerda que hay que reírnos con la vida para que la vida se ría con nosotros. Hay que vivir el presente, el pasado es sumo y el futuro es viento. Olvídate del pasado. Hoy es el día para que hable tu corazón. Venga, para los Libra. Mira, no es momento de pensarle mucho, es momento de actuarle, porque si tú tienes todo, tienes todas las de ganar, tienes la inteligencia, la capacidad, la entrega, la interesa, no le pienses, échale pa'lante para los escorpiones. Las puertas están abiertas totalmente, simplemente tú tienes que creerlo. Quítate la antifaz de los ojos, quítate las estacas de la mente, dite palabras amorosas, luminosas y positivas y hacia adelante para Sagitario. Hay que estar relajados, tranquilos y serenos, porque vienen más responsabilidades de las que tenemos, así que hay que revisar nuestra agenda, porque hay que tener tiempo para nosotros y los nuestros. Capricornio, hay fortaleza y seguridad interior, la cual se está proyectando en tu mirada y en todos los sentidos, así que no es momento de pensar, es momento de confiar en todas las posibilidades, amor, eres maravilloso. Para los acuarios, relajado, tranquilo, sereno, no permitas que nadie te altere. Hay personitas que saben exactamente cómo hacerlo, no vale la pena, mi amor, porque tienes muy buenos aspectos y no lo tires por la borda. Y para ti, mi querido Pisi, si vas a iniciar algo, vas a querer cerrar un ciclo, abrir uno nuevo, arreglar situaciones sentimentales, laborales y personales, hoy es un gran día. Yo soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar.